Ese es uno de mis experimentos o trabajos que tuve en el colegio. Este apreciado machine, como ven ahí, están haciendo la extracción del petróleo. Como bien se ve, en esta pequeña peringa, ahí está extrayendo el petróleo, como se nota en toda la superficie del machine, o balancín. Este nombre machine, cuando vino los extranjeros a Barrancarme, a nuestra ciudad natal, o nuestra ciudad, por donde pasamos muchas personas, este pequeño experimento fue desarrollado por dos estudiantes del colegio de la Uso, y es muy bueno. Este video va a subirse a Facebook y a YouTube. Por favor, suscríbanse y denle me gusta.